¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo video donde vamos a ver los parques infantiles más aterradores Así que antes que nada, no olviden dejar, con lo que he dicho antes, vuestro like, suscribiros, muy importante gente Y vamos a ver si dan miedo de verdad ¡Ok chicos! Ya estamos aquí, número 10, vamos a ver esto Número 10 Ok, vamos a ver Como muchos de ustedes sabrán, en 1986 hubo un desastre nuclear en la central nuclear de Chernobyl En Pripyat, sí Ok, creo que esto lo hemos visto en alguna que otra ocasión, este parque infantil Es un parque infantil abandonado de antes de que se pudiese estrenar En la ciudad ucraniana de Pripyat Se suponía que un parque de diversiones se inauguraría aquí el primero de mayo de 1986 Pero estos planes fueron cancelados cuando una explosión nuclear ocurrió a pocos kilómetros de distancia Como resultado, se liberó Ya nunca se pudo estrenar ese parque porque de hecho tampoco se puede vivir ahí, ¿vale chicos? Por la radiación Estraron partículas radiactivas en el aire Todo el mundo tuvo que evacuar la zona Y el parque de atracciones fue abandonado Es que no se podía vivir ahí Como cualquier otro lugar desierto, hay rumores de fantasmas vagando por ahí En 1997 salió una historia sobre un hombre llamado Andrei Karginow Junto con sus colegas estaba haciendo mediciones de radiación cerca de la planta de energía nuclear Aunque no podía entrar en el edificio debido a la alta radiación Escuchó gritos que venían del interior Más tarde, esa noche, también tuvieron luces encendiéndose Igual a ese edificio hay gente que ha entrado, ¿eh? Se ven videos en YouTube, hay gente que ha entrado No sé si es legal o no Pero sí que sé que hay gente que ha entrado ahí dentro Ok, los extraterrestres no creo que lo hayan visto En agosto del 2016, un hombre pasó por el parque infantil local en una ciudad de México Cuando vio algo que se movía en uno de los parques Tomó su teléfono y comenzó a filmar El video muestra a la misteriosa criatura de pie en la parte superior de uno de los aparatos del parque Chicos, esta criatura literalmente se ha visto en un montón de lugares Creo que es algo típico que usan Cuando analizamos el video, vemos que la criatura se da cuenta de la cámara Y salta y sale corriendo Muchas personas en los comentarios pensaron que esta criatura era el rastrillo Una especie de monstruo humanoide Todo se pone ahí Este es bastante fake, ¿eh? El primero podría ser medio real, ¿vale? O que se puedan ver cosas de gente que se cuela Pero este es re fake Muchos creen que existe Si miramos de cerca el video, vemos que la criatura también tiene una larga cola Y sus ojos parecen irradiar luz ¿Y tú? ¿Qué crees que sea esta criatura? A mí me parece un montaje La verdad Pero bueno, vamos a continuar En julio del 2016, un padre llevó a sus hijos a un parque infantil cerca de Rhode Island Justo antes de que quisieran salir del auto Vieron uno de los columpios moviéndose hacia adelante y hacia atrás Mientras no había nadie alrededor Cuando los niños lo notaron Pero igual, ¿hay viento o no hay viento? Porque esa es la clave, porque si no hay viento yo salgo de ahí corriendo Se asustaron y no tuvieron más ganas de salir a jugar Publicó el video en su página de Facebook Y en pocos días fue visto más de 5 millones de veces Las reacciones fueron bastante variadas Algunos pensaron que se trataba de un fantasma Mientras que otros pensaron que solo era el viento Pudo haber sido el viento Pero esto no explica como los otros columpios a su lado se quedan quietos Por cierto, esta no es la única vez que unos... A ver, como el otro es que una especie de silla El viento le puede golpear más fuerte Pero es verdad que los otros algo se deberían moverse Y tanto viento Los columpios se movían inexplicablemente de un lado a otro En este video subido a una página de Facebook Se pueden ver los columpios inmóviles que de repente se empiezan a mover Ese es más raro, ese es más raro de verdad, eh Ese es más raro, gente Ese es raro, de verdad No sé, pero es verdad que da mal rollo, eh Es verdad que ese da mal rollito, chicos Es verdad que es raro En este video vemos a una mujer sentada en una silla al lado de un parque infantil Se sienta a revisar su teléfono Mientras está siendo filmada por alguna razón Parece que la persona está filmando el patio de recreo Desde una casa o edificio en el primer o segundo piso El video muestra varios de los juegos del parque Y cuando la cámara regresa nuevamente hacia la mujer Repentinamente vemos una figura sombría en el suelo Junto a una de las escaleras Lo extraño de esto es que nadie parece estar unido a la sombra en absoluto La figura parece ser humano Pero también podría ser otro tipo de... Bueno Realmente si es un columpio Un columpio Podría estar arriba la persona Onda, podría estar arriba del columpio y por eso se proyecta Sea lo que sea Este video en mi opinión es muy extraño y aterrador O sea, podría estar arriba, ¿eh? El parque Fox Ridge se encuentra en Las Vegas, Nevada En los Estados Unidos En esta área se dice que se han observado varios eventos fantasmales Según la historia Un niño murió aquí Y su fantasma se posó en uno de los columpios El niño fantasma jugaba aquí en medio de la noche Porque era su parque infantil favorito Ok También, hay historias que cuentan que por la noche Se escuchaban principalmente sonidos de risas Aquí pueden ver algunas fotos de orbes alrededor del columpio Tomadas por investigadores paranormales Este video en Las Vegas Es bastante conocido como un lugar espeluznante Y en los comentarios de varios videos del parque Encontré diversas historias de personas que habían estado aquí Pero no hay ningún video, ¿no? Ellos parecen estar convencidos de que este parque infantil Está realmente embrujado Y que no deberías visitarlo solo por la noche ¿Pero hay algún video? Número 5 Me da a mí que no hay ningún video, ¿eh? Si no te gustan los payasos Ve a los comentarios lo antes posible Porque hay algunos payasos espantosos Vistos cerca de parques infantiles Especialmente en el 2016 Cuando los reportes de payasos Fueron muy altos y aparecieron en muchos países Es que chicos El tema de los payasos es que se puso de moda Ir a parques infantiles a asustar a la gente ¿Sabes? Onda, literalmente Era gente muy rara que se vestía para hacer bromas Sinceramente Yo nunca entendí eso Sinceramente Nunca sabes lo que podrían hacerte ¿Y qué harías tú? Házmelo saber en la caja de comentarios Ay, yo si me encuentro un payaso ya con mi edad Y no tiene nada raro Pues no lo sé Sinceramente Onda, si me viene a atacar me defendería Obvio Número 4 Ok, vamos a ver qué pasa ahora Hoy en día muchos parques infantiles son seguros Y están bien construidos Pero esto no era así en el pasado En aquellos días apenas habían medidas de seguridad Para proteger a los niños ¿Se puede matar? En esta foto de 1912 Vemos el parque infantil Haywata Que estaba cerca de Seattle En los Estados Unidos Como pueden ver en esta foto histórica Las construcciones son muy altas Un movimiento equivocado Y puedes lastimarte bastante Es extraño pensar que antes Habían unos juegos tan peligrosos para niños Además del hecho de que las construcciones son muy altas También habían toboganes donde tenías que deslizarte por las axilas Esto no parece ser muy divertido ¿Quién querría jugar aquí de niño? En 1986 Este peculiar parque infantil se convirtió en un monumento Y afortunadamente hoy en día Hay aparatos de juegos que son muy seguros Bueno, a ver Entiendo que por aterrador en este caso Se refiere a que literalmente Si te caías de una altura de 4 metros Te rompías el cuello Número 3 Literal En septiembre del 2008 Un hombre conducía por la noche cerca de un parque infantil Se fue bastante rápido Porque no se atrevió a acercarse más A ver, la foto es bastante rara Pues me huele a este Este es bastante fake Número 2 Sinceramente Se dice que este espeluznante y extraño parque infantil Está en Tsfer Una pequeña ciudad rusa Estaría hecho de viejos materiales como chatarra Que han sido reutilizados Ok No tengo idea de que niño querría jugar aquí Porque no parece muy seguro Entre otras cosas Hay una silla que te hace colgar boca abajo Tan pronto como te sientas en ella Chicos, pero está buenísimo Onda Es un parque reciclado de más Y está chistoso eso Encuentro este aparato muy extraño Pero también hay ruedas que ni siquiera funcionan Y cuyo propósito no está del todo claro Después de una vuelta se detiene de nuevo Y te da vuelta completamente Creo que esto no es para niños Otro juego ¿Pero por qué no? O sea, gente Para mí este está chistoso La verdad es como un parque de atracciones Pero mini Forma parte del parque Es una especie de gran rueda espeluznante En la que puedes sentarte Y moverte hacia adelante y hacia atrás No tengo idea de quién crearía algo así Me parece que está buenísimo Pero creo que es obvio Que nadie querría jugar aquí ¿Por qué no? Me parece buenísimo ese parque ¿Por qué tiene esto de aterrador? No tiene nada A mí me parece que está muy bueno Número 1 Este parque infantil llamado El parque de los niños muertos Ok Es considerado por mucha gente Como el parque infantil Más aterrador del mundo Se encuentra en Huntsville Alabama Estados Unidos Este patio de recreo Se construiría literalmente En el cementerio más grande Y más antiguo de Alabama A pocos metros de distancia del parque Se llama así realmente Porque es un parque Infantil Es un parque infantil Escruido Que se está hecho en un cementerio Que se llama cementerio De Mapple Hills Según se informa Más de 80.000 personas Están enterradas aquí También se ha informado Que regularmente Se han visto fantasmas En los alrededores Del parque infantil Ok A ver Yo no sé a quién Se le ocurrió La fantástica idea De construir un parque Vale chicos Al lado de un cementerio Pero demasiado buena idea Yo creo que no era Pero os digo Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os gustó el vídeo Y queréis más vídeos De este estilo No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto